...hoy en nuestra entrevista contamos con alguien que reside en Roma... ...pero que es andaluz, de Jaén, Monseñor Fernando Chica. Ordenado sacerdote en el año 87 desarrolló su labor sacerdotal... ...en distintos destinos de la diócesis... ...y en el año 2000 es enviado a Roma... ...para estudiar en la Pontificia Academia Eclesiástica... ...donde se formó en Diplomacia Pontificia... ...también conocida como Servicio Petrino. Entre otros cargos y responsabilidades ha sido jefe de la sección española... ...de la Secretaría de Estado del Vaticano... ...y desde 2015 es observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros... ...bienvenido a nuestro programa, Monseñor. Me alegro mucho de saludarla. Si hablamos de la diplomacia pontificia pues tiene una gran traducción... ...y también un gran prestigio, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, yo no sabría decir a qué se debe... ...pero sí tengo la experiencia de llevar en este cuerpo... ...del Servicio Diplomático del Santo Padre unos años... ...y veo que nuestra fuerza radica en varios aspectos. En primer lugar, la paciencia. Me parece que es un arte que nosotros sabemos cultivar... ...y que es imprescindible en este mundo. Y la diplomacia cuando se mueve en claves de paciencia... ...tiene mucho éxito. Segundo, empleamos mucho el diálogo. El diálogo que no significa pues avasallar... ...no es repetir tópicos manidos. El diálogo es intentar defender una posición... ...en la que creemos firmemente, de la que estamos convencidos... ...por vías del consenso, por vías de la verdad, por vías de la claridad. Entonces, diálogo y paciencia, paciencia y diálogo. Y luego, la diplomacia pontificia cuenta naturalmente... ...con un agente muy especial, que es el Espíritu Santo... ...que nunca toma vacaciones. Y que está siempre inspirando el bien, la luz y la bondad... ...y al que nosotros invocamos. Por tanto, contamos en la diplomacia vaticana... ...no con legiones, no con ejércitos, no con grandes tecnologías... ...contamos con la ayuda de Dios. Y en él confiamos y en él ponemos nuestra esperanza. Y sabemos que su gracia y su ayuda no nos faltan. Y de eso nos fiamos y con ello caminamos por el mundo. Siempre al servicio de la voluntad, de los designios... ...de, podríamos decir, del ministerio del Papa. Hoy hace precisamente dos años, Monseñor... ...que fue nombrado por el Papa Francisco... ...como observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. El PMA, que es el Programa Mundial de Alimentación... ...y el FIDA, que es el Fondo Internacional del Desarrollo Agrario. Explíquenos qué son estas organizaciones de Naciones Unidas... ...y sobre todo, cuál es la función principal que tienen. Hoy, justamente hace dos años, que el Santo Padre... ...me nombró para este encargo... ...en lo que se llama el Polo Romano de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son un sistema que tiene diversos enclaves... ...a lo largo del mundo. Por ejemplo, en Nueva York tiene la Asamblea General. En París tiene la sede de la UNESCO, que se encarga de la cultura... ...de la ciencia y de la educación. En Ginebra está todo el Polo de Derechos Humanos... ...y otra serie de organismos internacionales, como la Organización Mundial... ...para el Trabajo, el Comercio, la Sanidad, la Propiedad Intelectual... ...las Telecomunicaciones. Y en Roma está la presencia de Naciones Unidas... ...a favor de la alimentación y la agricultura, que tiene como tres grandes organismos. El más conocido es la FAO, que se fundó allá por octubre de 1945, un 16 de octubre. Por eso, cada 16 de octubre se celebra la Jornada Mundial de la Alimentación... ...recordando que la FAO fue fundada en ese año. En el año 51 se trasladó su sede a Italia. Como digo, está la FAO, está también un programa maravilloso... ...que se llama el Programa Mundial de Alimentos... ...y que es el organismo que utiliza Naciones Unidas en casos de emergencia... ...cuando hay desastres naturales, terremotos, guerras, tsunamis, huracanes... ...y la población de un determinado país sufre mucho y faltan los alimentos... ...y ustedes ven esos contáineres, esos helicópteros de Naciones Unidas. Allí va el Programa Mundial de Alimentos llevando los alimentos de primera necesidad. Y luego también está el tercero de los grandes organismos... ...que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, el FIDA. Hay un gran fondo que tiene como objetivo ayudar a los países más depauperados en la parte rural... ...sobre todo África. Usted piense que hay muchos pobres que viven en ciudades... ...pero la mayoría de los pobres del mundo viven en zonas rurales... ...donde la agricultura y sobre todo un fenómeno muy lastimoso y penoso... ...la desertificación hace estragos. Entonces está este fondo que con créditos a muy bajo interés... ...o con préstamos o con otro tipo de ayudas... ...pues procura que estos países vayan creciendo en todo lo que es... ...el desarrollo sostenible de estas poblaciones rurales. Bueno, se habla de erradicar el hambre sin comprometer nuestros ecosistemas... ...y la biodiversidad. Pero ¿qué se quiere decir con esto? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Bueno, mire, Susana, piense usted que en el año 2050, según los expertos... ...en el mundo habrá en torno a unos 9.000, 9.500 millones de habitantes. En 2050. Entonces, naturalmente, es muy importante que la producción de alimentos crezca... ...se incremente. Pero claro, esta productividad no puede significar un deterioro... ...un, podríamos decir, un menoscabo de todo lo que son los recursos naturales. Y para producir más sin menoscabar el entorno, podríamos decir, los sistemas ecológicos... ...hace falta mucha inversión en investigación, mucha inversión en tecnología... ...para que, por ejemplo, ¿cómo producir más sin acabar con un recurso tan precioso como el agua? ¿Cómo producir más sin emplear más fertilizantes, plaguicidas, que tanto mal hacen, por ejemplo, a la atmósfera... ...por todos los gases de efecto invernadero que estos fertilizantes o estos plaguicidas expulsan a la atmósfera? Entonces, es necesario saber conjugar ambas cosas. Y para eso están estos organismos de Naciones Unidas y tantos otros científicos... ...intentando que nuestro planeta sea ese jardín que Dios pensó cuando lo creó. Acogedor, no solamente para nosotros, sino también para los que vengan detrás. Los papás han tenido diversas intervenciones en la FAO, pero ¿qué papel desempeña la Iglesia? ¿Y cómo puede ser una ayuda para la FAO en lo que es la lucha contra el hambre y también la pobreza, Monseñor? Podríamos decir que el objetivo de la Iglesia, cuando hace presencia en Naciones Unidas, es siempre lo mismo. Es la salvaguarda, la tutela, la promoción de la dignidad humana. Nosotros estamos convencidos que no hay progreso humano, que no habrá un desarrollo auténtico, si el hombre no está en el centro. En el centro del progreso de la humanidad no puede estar el Dios dinero, sino la persona en cuanto tal. Toda la persona y todas las personas. Es decir, cuando uno dice todos, no excluimos a nadie. La Santa Sede, y en concreto el Papa, está siempre defendiendo lo que significa la civilización del amor. La cultura de la solidaridad, que es todo lo contrario de la indiferencia, del descarte de las personas. Las personas, una sola persona ya es muy importante. Una sola persona. Por eso, mientras haya una sola persona que haya, que tenga hambre en el mundo, nosotros seguimos en la brecha luchando. El hambre en el mundo también está ligado con el medio ambiente y el cambio climático. El Papa Francisco ha mostrado su preocupación en el ámbito de la ecología. Con la encíclica Laudato Si, pero ¿qué nos ha querido aportar con ella? Nos ha dado con este documento una especie de brújula, de camino, de luz, para favorecer el cuidado de la casa común, de esta tierra nuestra que a todos acoge. La encíclica Laudato Si es un documento privilegiado a la hora de cultivar el desarrollo humano sostenible, a la hora de poner fin a todo lo que degrada el medio ambiente, a la hora de ayudar a los pobres. Porque no olvidemos que el desarrollo humano tiene como tres vertientes que están muy ligadas. La vertiente económica, la vertiente social y la vertiente ecológica. Los tres aspectos van unidos. Por tanto, no habrá desarrollo humano sin que estos tres polos vayan unidos. Y es ya hora de que nosotros nos pongamos mano a la obra para desarrollar esta cultura del cuidado del mundo, del esmero, de estar verdaderamente todos unidos en la preservación, en la tutela y en la salvaguarda de esta tierra que a todos nos acoge. Bueno, usted nos ha dado hoy cifras que realmente hoy nos recuerdan. Manos Unidas, que está de campaña en la lucha contra el hambre y en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Pero, ¿qué valoración nos haría usted de esta ONG para el desarrollo? Bueno, Manos Unidas para mí es una organización muy querida. Es una organización seria que trabaja muy bien, que tiene, podríamos decir, muchas personas de una extraordinaria nobleza interior, de una gran preparación, de una riqueza humana, de un entusiasmo encomiables. Yo la quiero mucho. Y hacen una gran labor. Y junto con Manos Unidas, apoyo la labor de todos aquellos que de forma desinteresada, con gran altruismo, con gran amor a los pobres, a los más desvalidos, a los vulnerables, están luchando para que nuestro mundo sea mejor. Pues muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en Testigos Hoy. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.